Pobladores de Sonsonate acudieron este 8 de agosto a la cabina móvil del Ministerio de Salud para realizarse la prueba de COVID-19. La visita de dicho ministerio estuvo acompañada del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica. Pues hoy como estrategia de presidencia y del Ministerio de Salud se nos ha asignado para Sonsonate la cantidad de 300 pruebas. Estas asignaciones se hacen directamente a la población general con el objetivo de conocer de primera mano cómo está la tendencia del virus a nivel local. Entonces hoy nos tocó a Sonsonate la asignación de pruebas. El día de hoy estuvimos en Aguachapán también con un número importante de pruebas. Kevin Morán, director regional de salud de Occidente, confirmó que la mayoría de personas que se realizaron las pruebas PCR se encuentran entre los 25 a 50 años de edad. Además explicó la logística que se lleva a cabo después de realizarse las pruebas. A nivel central el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica se lleva una base de datos. Estos resultados se manejan a nivel central cuando hay un resultado positivo. En un periodo de 24 a 48 horas aproximadamente se le está llamando a las personas que han salido con resultado positivo. A estas en la base de datos se reporta a la región occidental de salud donde desplegamos con el apoyo del viceministerio de transporte una ruta donde se les entrega un kit. Un kit de medicamentos y de tratamiento para la población pues que dé resultado positivo. El doctor Morán señaló que Sonsonate se encuentra en el quinto lugar de los departamentos con mayor número de contagios, donde hasta la tarde de este 8 de agosto se contabilizaban 1,081 casos confirmados. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.